Debemos coger un cartón de doble capa del tamaño que queramos la bandeja y cortar cuatro tiras de otro cartón del alto que queramos las paredes Lo primero va a ser colocar estas últimas Aplicamos silicona y las pegamos en la base Una vez que tengamos los cuatro bordes pegados vamos a pintar la bandeja, pero solo lo haremos por la base superior ya que la inferior vamos a reforzarla ahora con otro cartón y los bordes van a ir cubiertos Para reforzar la bandeja simplemente vamos a pegar otro cartón a la base Lo podemos hacer con silicona o con cola blanca Así nos quedará completamente resistente Y ahora sí, podemos pintar la parte inferior Cuando se haya secado la pintura podemos decorar la bandeja pintándola o como en este caso y como hicimos con las bandejas hechas con rafia pegando una imagen Después aplicaremos una capa de barniz para ser lancado para proteger la bandeja y sellar mejor la imagen. Para tapar los bordes utilizaremos cuerda. Como veis, rodeamos la bandeja con ella. Para esto aplicamos una gotita de silicona en una esquina y comenzamos a pegar la cuerda. Empezamos por una esquina porque esta irá tapada y así no se nos verá el inicio de la cuerda. Música Como os dije, taparemos las esquinas y esto lo haremos pegando tiras de cuerdas verticales. Música 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 Y así es como quedarían las bandejas. Son muy resistentes y además podéis decorarlas como más os guste. Música 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 Música